Física y química, Alejandro. ¿Quién más? Yo. ¿Quién más? Yo. Solubilidad y saturación. El otro día lo expliqué por cima, pero parece que no... Vamos a ver. Cuando yo echo un sólido en un líquido, pasa lo siguiente. Una. Las moléculas se quedan dentro las unas de las otras formando bolitas. ¿Vale? Entonces hay un montón de bolitas de agua. Y en medio una bolita de sal. Un montón de bolitas de agua. Y una bolita de sal. ¿Vale? Pero el número de bolitas de agua que hay alrededor de una bolita de sal tiene un límite. ¿Vale? Imaginaros que yo tengo, por ejemplo, por cada bolita de sal. Esto es mentira, pero me sirve para el ejemplo. Cuatro bolitas de agua. Si tengo un montón de bolitas de agua y una bolita de sal. Se disuelve. Ahora si empiezo esa sal. Llega un momento en que no hay bastantes bolitas de agua. Entonces, ¿qué le pasa a lo que queda? Que no se disuelve. Cuando hay más de la cuenta, se queda aquí abajo. Se dice que precipita. Entonces, la solubilidad es... Vamos a escribir una definición. Solubilidad. De una sustancia pura en agua. Cantidad máxima de soluto. En gramos. Que se disuelve 100 gramos de agua. A cierta temperatura. Y la temperatura es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué? La solubilidad. De un líquido. Aumenta con la temperatura. De eso es más fácil disolver con la K.O. En la leche. Si la leche está caliente. ¿Vale? ¿Cómo? A cierta temperatura. Sin embargo, en los gases disminuye con la temperatura. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que la Coca-Cola no tiene gas o qué? ¿Qué? La Coca-Cola tiene gas, ¿no? ¿Por qué? Porque se sale. Es cinético. Se sale fuera del agua. En los gases disminuye con la temperatura. O sea, que a menos temperatura. No, a más temperatura menos soluble. Entonces la Coca-Cola, si está muy caliente, perder gas. ¿Por qué? Porque si yo meto. Ah, no. Aquí no es líquido. Aquí es sólido. Si yo meto un sólido. Los sólidos son difíciles de echar fuera. ¿Vale? Porque hace falta mucha energía. Pero si hay más temperatura. Se están moviendo con más velocidad las partículas. Y entonces caben más. Se están moviendo más rápido y caben más. Sin embargo, si la temperatura es más pequeña. Se están moviendo menos y caben menos. Y precipita antes. Por eso en el... En el... Colacao. O sea, en la leche. El Colacao. Cuanto más caliente, más se diluye. Los gases, ¿qué pasa? Que si tú los mueves, aumenta la temperatura. Se mueven más rápido. Y los gases, como pesan menos que el oxígeno. O sea, que el... Que el líquido se van para arriba. Y salen por aquí. Y se escapan. Los sólidos no. Los gases sí. Definiciones. Hay... Según la cantidad de solutos, se pueden clasificar en... Diluidas. Concentradas. Y saturadas. Diluidas. Poco soluto. Concentradas. Mucho soluto. Saturadas. No se puede echar más soluto. Vamos, se puede echar más, pero precipita. Pero no se diluye. Precipita. Problemas de esto. Vamos a ver qué tiene.